Bueno, ¿de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a... Me llama alguna persona y voy a su casa a curarla. O viene aquí. Le coloco mis manos y lo que tenga pues se le quita. Lo que viene con fe se le quita más rápido, que es lo que no tiene. Hombre, claro, los que no creen están en la expectativa de a ver qué pasa. Claro. Había gente aprobada, me ha venido... Desenegada, me ha venido de todo, me ha venido mucha gente. Había que me doliera la espalda, le colocaba las manos y se le quitaba en tres minutos. Y yo disfruto y no quiere que cubre nada la gente. Yo disfruto, yo disfruto. Bueno, pero si es algo para hacer el bien y no se cobre... Sí, 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 claro. Me dan flores una vez. Eso es tu... Al reloj, ¿no? Vale, se pegó. Me dan flores, me han tenido ganas de comida... ¿Cómo? Me han pedido dinero, ¿sabes? No, ya, bueno. Esto... Eso está bien. Y más o menos aquí presencias, ¿cuánto hace que siempre es aquí que hay presencias? ¿Desde hace cuánto? El año pasado, desde la chiva. Desde la chiva. Y eso más o menos hace... ¿Qué mes era? ¿Te acuerdas? Esto fue... Un poco antes de llegar al invierno. Antes de llegar al invierno. Sí, sí. En octubre, octubre... Pues... Vale. Y... ¿Más o menos cuántas presencias hay? Aquí ha habido... Unas 15. Unas 15. Sí. Vale. Y... ¿Pero solo tienen para estar aquí? Para hacerte compañía... No, no. Para quedarse. Para quedarse. Mi mujer trajo... Estaba y su padre porque... Oía como el padre del actor. Hacía... ¡Achú! ¡Achú! Y se ha hecho mi padre. Y estaba aquí el comedor. Yo estaba aquí. Pero para mi hermano... ¿Pero podría vivir aquí también? ¿Ha estado aquí viviendo? No. ¿O no? La presencia de su padre es su padre. Y su padre se quedaba solo aquí en el salón. Aquí en la sala. ¿A quién se venía? No, no, no. ¿Y aquí hay alguna pertenencia de él en el salón? Que... Bueno, sí. Cosas de su casa. Tenedores. Comía. Sí, pero en el salón no hay nada de él que... A lo mejor se esté acerrando o se estuviera acerrando en ese momento. No, no, no. Vale. Vale. Estamos grabando con la cámara y estamos grabando con un detector de movimiento. Y aquí tenemos otro. Pero está al revés. No... No nos va a pasar nada. Ahora sí que me gustaría que aquí dirás que viene tan bien. Por... Hermanito, venid para acá. Por... Venid, venid para acá. Por... Uchiva, venid para acá, papo. Venid con tu vuestro hermano. Decirle que tiene que pasar por delante de... Si puede pasar por delante del detector. Pasa por delante del detector. Pasa. Pasa. Por el manito, pasa. 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 A ver, aquí algo hay, pero es muy, muy... No, se debe que hay dentro para... Ahí hay muy fuerte dentro, eh. Ahí va a encontrar mucha energía ahí dentro. Vamos a ir de allí. Ya ve la diferencia de un sitio a otro. Aquí está... Sí, pero aquí está... Aquí no, aquí hay algo, pero es algo muy... Esa energía residual lo que hay aquí. Vení para acá, Paul, ven, ven. Hermanito. Ahí, ven, ven fuerte. Ahí también se meten allí. Ahí, en esos muñecos se meten allí. Ahí. Su espíritu, ¿no? Se meten allí también. Ah, sube, ¿no? Aquí, aquí. Ese es el reloj, ¿no? Ahí, ahí sale... Aquí. ¿Eh? Ahí ya no hay un pequellazo, eh. Hicimos que lo veía como bajaba, pequellazo. Tiene su alma ahí, eh, su alma. Aquí hay algo. Es verdad, tío. Más bien fuerte eso, hijo. ¿Dónde está la chiva, no, eh? ¿Dónde está la chiva, no, eh? ¿Dónde está la chiva, no, eh? No, no me da nada. No, porque no está ahí ahí. No, porque no está ahí ahí. Eso se mete por la noche. Se mete ahí, por la noche. Pero aquí sí. Qué curioso, oye. Fíjate. 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 Es mucho, ¿no? 28, ¿no? Sí, cuando pita es como si fuera un microondas en funcionamiento. Qué barbaridad. ¿Eh? Uf. Dios bendito, ¿eh? Para que haga eso, sí. Un poco... ¿Qué? Para que haga eso, sí, es un poco extraño. Porque no lo tienes encendido ni nada, ¿no? No, no. Está apagado completamente. Sí, sí. Vale. Mira, padre. Ya ha apagado así del todo. Sí, porque a lo mejor... Ya, ya está, a ver, a ver qué pasa ahora. Porque si lo tienes encendido... Esto está con el botón rojo, sigue dando energía. Entonces hay que comprobarlo bien. A ver, a ver ahora. ¿Ves? No, eso era porque estaba en modo suspense. Se ha parado, ¿no? Sí, no, es de la luz. O sea, era porque estaba conectado. Aunque lo tengas apagado, está con el... Ya, ya. Si tiene el piloto rojo, no... No. Lo voy a desacreditar porque no, no sé. O sea, que no... Que el pico que ha dado es por la luz, no ha sido por otra cosa. De momento es por eso. Lo que aquí, por ejemplo, no me da nada y allá afuera me da... me ha dado. Pasas por aquí, te quedas ahí, si quieres te sientas y te puedes sentar ahí o algo. Más que nada... ¿Aquí, no? Sí. Con que te quedes así me basta. Ahora no sé nada. Si quieres, déjalo apoyado abajo. El cachorro así que se vea a la luz. Ahí, ahí mismo. De momento, no. Siempre ha sido la mesa, la energía, eh. La mesa. Si hay que ponerle algo, siempre... Ella morirse ella cuando dejó de funcionar el comedor, eh. No sucede nada, ¿no? En el comedor. No. De que se desenfuella, no. Murió, ya. Ella decía, este es mi padre que me está esperando que esté ahí en el comedor. No. 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 Gracias por ver el video.